¿Cuáles son los errores financieros más comunes que la gente comete? Hay un gantón, la verdad, pero yo creería que la base donde comenzamos a enredarnos es en el instante en que comenzamos a gastar más de lo que ganamos. Porque si yo gasto más de lo que gano, ese porcentaje, ese monto, esos 10 pesos, esos 10 dólares que yo gasté más de lo que gano, no me cayeron del cielo. No fueron por obra y gracias al Espíritu Santo, sino que vienen del crédito. Entonces, cuando yo gasto más de lo que gano, básicamente me estoy endeudando y no me queda nada para ahorrar. Y si no me queda nada para ahorrar, entonces tampoco voy a poder invertir. Así que el error número uno es decir, gano esto, pero gasto un poquito más y entonces comienzo a endeudarme probablemente con créditos rápidos, como la tarjeta de crédito, los extrafinanciamientos, las casas comerciales, y entonces comienzo una vida financiera en la que en lugar de estar pensando y construyendo hacia el futuro, estoy enfrascada en el pasado. Porque recordemos que todo el dinero que yo ahorro está basado en el futuro. Todo el dinero que yo utilizo para pagar deuda está basado en el pasado. ¿Pero qué tienen que hacer las personas entonces? O sea, ¿tienen como que limitar su vida a sus posibilidades financieras? ¿O pueden ser un poco ambiciosas y ver si con eso tienen un impulso para crecer financieramente? Creo que las dos cosas son válidas. O sea, lo primero es sí, tienes que aprender a vivir con el dinero que tienes y a veces vas a tener más y a veces vas a tener menos, pero acertar la vista gorda y decir, no, es que este es el estilo de vida que yo quiero llevar y no importa que esté ganando menos, igual me lo voy a dar. Eso lo estás haciendo a través de la deuda y recordemos que la deuda tiene patas cortas. Ahora, acomodarme con el dinero que yo gane ahorita, aunque no sea lo que quiera, no quiere decir que no voy a tener la ambición y el trabajo y la visión de decir voy a trabajar para ganar lo que sí quiero ganar para poder utilizar el dinero en estas cosas. Y lo otro es que cuando hablamos de apalancarnos financieramente, se vale, se vale pedir crédito, se vale pedir deuda buena. ¿Y cómo la diferenciamos de la mala? Porque la deuda buena tiene la posibilidad de generarme dinero en el futuro. La deuda mala, que lamentablemente es lo que la mayoría pedimos, solamente nos alimenta el consumo.